Tiene como 30 o 40 niños, tenemos artes marciales mixtas, tenemos actividades deportivas que ahí hemos traído de la Secretaría de Cedesol y hemos traído a través de Incofides, también nos han estado apoyando mucho con instituciones. Entonces, prácticamente la audiencia de las personas es más por las tardes, pero en las maneras también tenemos algunas actividades de las señores. Bueno, comentarles a los compañeros de los medios de comunicación que estos centros de desarrollo, que son 11, que tenemos en todo el Estado, los trabajamos y convive toda la familia. Tanto tenemos actividades para los niños, para los jóvenes, para las mamás, para los papás, en diferentes talleres, artes, oficios. Lo que nos interesa aquí es que involucremos a todos estos polígonos.